La erradicación de la pobreza y la erradicación también de la violencia machista son algunas de las mociones llevadas hoy a la mesa en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales de Santa Lucía, un pleno correspondiente a este mes de octubre celebrado en la mañana de hoy. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. A pesar de los compromisos institucionales y de los mensajes autocomplacientes de los gobiernos del mundo con respecto a la reducción de la pobreza extrema, lo cierto es que millones de personas de nuestro mundo mueren cada año víctimas del hambre o de alguna de las otras múltiples caras que tiene la miseria. Al día de hoy han fallecido en España por violencia machista, por violencia de género 44 mujeres, la última hace cuatro días. La violencia de género es un problema de Estado y como tal, para lograr su erradicación se precisa un gran pacto de Estado. A tal efecto, el PSOE a lo largo de estos últimos años ha venido reclamando junto a la sociedad civil y las organizaciones de mujeres un acuerdo social, político e institucional contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres y a sus hijos e hijas. Están viendo a unas leyendas vivas del deporte mundial que hace tiempo ascendieron al Olimpo de los grandes dioses deportivos y son de Santa Lucía. Ayer la alcaldesa del municipio de Uña González y el concejal de deportes Raúl de Pablo recibieron en las oficinas municipales a Daida e Ibaia Ruano, para felicitarles por sus nuevos triunfos en la modalidad de olas del circuito mundial de windsurfing, en la que Ibaia Moreno se proclamó campeona y su hermana Daida subcampeona. A este importante logro se suma también que Ibaia Ruano ganó por cuarto año consecutivo el Campeonato de Europa de Standard Paddle, más otros dos títulos continentales logrados con la selección española. Esta recepción no es solo por ese título que han recibido en Alemania en el campeonato como digo, sino por el orgullo, el orgullo de tener deportistas locales que sabemos que se han creado en Santa Lucía, no han tenido que ir a escuelas fuera, no han tenido que practicar fuera, sino que tanto las condiciones físicas, climatológicas, como también las condiciones que hemos puesto desde el Ayuntamiento con infraestructura deportiva les ha permitido que se hayan creado y hayan nacido y se hayan crecido como deportistas locales reconocidas en estos momentos a nivel mundial como grandes deportistas del agua. Las Moreno Twins, como se las conoce popularmente, suman entre las dos la friolera de 27 títulos mundiales. Además de ser desde hace varios años las organizadoras del Campeonato del Mundo que se celebra en pos izquierdo el Gran Canaria Wing and Wave Festival y que se ha convertido en una importante cita a nivel regional con su oferta de entretenimiento, ocio y cultura y deporte de élite. La alcaldesa ofreció a sus invitadas algunos presentes simbólicos del municipio, mientras las gemelas agradecieron al Ayuntamiento todo el apoyo que les ofrece, al ser la única institución pública que lo hace como deportista y manifestaron su compromiso a seguir trabajando y colaborando con el deporte en el municipio. Vivir para y por los libros. Esta sensación es la que han vivido una decena de estudiantes de los siete institutos de Santa Lucía que hoy participaron en la actividad Bibliotecarios por un día, en la Biblioteca Central de Vecindario, donde realizaron las funciones técnicas que desarrollan los trabajadores a diario en este servicio. Esta fue una de las actividades con las que el municipio se suma al Día Internacional de las Bibliotecas. A esta conmemoración se suman también las bibliotecas y agencias culturales de los diferentes barrios, como la del Cruce de Sardina, donde ayer arrancó un programa de talleres para la animación a la lectura y que continuará su recorrido por el resto de centros bibliotecarios. El día 3 de noviembre, en la Biblioteca del Canario, la narradora Yolanda Ortega ofrecerá algunos de sus relatos orales. Y el taller del libro Escultura, impartido por Pilar Ortega, realizará cada martes de noviembre su actividad en la Agencia Cultural de la Biblioteca Municipal de Macía Catalana. La exposición Santa Lucía ayer y hoy visitará la semana que viene la Biblioteca de la Agencia Cultural del Cruce de Sardina. Y mañana viernes, día 27 de octubre, estudiantes de varios institutos participarán en la Ruta de los Poetas, con un recorrido por las calles de Casa Pastores con nombres de poetas. Las fiestas patronales de San Rafael de Vecindario continúan desgranando su programa de actos populares. Ayer, la Plaza de San Rafael celebró la fiesta de las personas mayores con chocolatada con churros y la derbena de Pepe Benavente, que puso a todo el mundo en movimiento. Los festejos patronales entran a partir de mañana en su último fin de semana. Con una fiesta infantil con hinchables, la proyección de grabaciones antiguas en la Sala Nelson Mandela del Teatro Víctor Jara y un concierto para jóvenes con los grupos Plan B, Kilómetro Cero y el DJ de los 40 principales, Oscar Martínez.